Miren chicas, en el piso, chequen cómo se ve, en mi puerta tengo unos, unos cómo se llaman, miren, ahí cómo se ven, la forma de que ya empezó el eclipse, mira, todo es lunar, todo, mira, ahí cómo se ve, y aquí está también, pero ahí se ve más fuerte que estos, y es la puerta, miren chicas, en la puerta tengo esos orificios, ahí se ven los orificios, tengo aquí, por ejemplo, aquí está rayado, y ahí está, mira, no tiene nada de forma de que una luna, ¿no? y esa es la puerta, y entonces, así se está viendo los pedazos esos, mira, ahorita que ya se cierra un poquito más, se los voy a enseñar cómo se ven, este está muy reflejante, no salgan chicas, no salgan, miren cómo se ven las, las, las lunas, es más, se ve aquí hasta que se está meneando, chequen, ahorita van a estar tapaditas, si la ven bien, si la ven bien, cómo se ven las, las medias lunas, ahí, al rato les enseño, ya que se llenen todos, verás, para que vean otra, otro videíto diferente,